El departamento de Nariño está solicitando un plan especial para el manejo del tráfico ante el cierre de la vía Panamericana, con lectores y usuarios de la principal ruta en el suroccidente de Pai y Salvietes sobre el riesgo de transitar sobre la antigua vía al norte. Pasto reporta afectaciones por las fuertes lluvias y las altas temperaturas en horas determinadas del día. La S. Pasto Salud recibió un reconocimiento por el buen funcionamiento fiscal y administrativo, sugerente en el personaje del día. Incautado combustible de contrabando con destino de laboratorios de narcotráfico en la costa pacífica nariñense. Emas Pasto hace un llamado a la correcta disposición final de los tapabocas como residuo hospitalario. Envilo la construcción de la central de abastos del distrito de Tumaco. La plaza de mercado de Marisco sí se realizará. También en Tumaco se entregó la primera fase de la construcción de la sede de la Universidad de Nariño. El proyecto está vigente desde el año 2014. Avanza la campaña de cultura y pedagogía vial en la ciudad de Pasto. En abrimos de política la fórmula vicepresidencial de Fico Gutiérrez en Pasto. Sus apoyos políticos analizan el panorama para la primera vuelta presidencial. Entre tanto el pacto histórico y sus aliados proyectan una victoria en primera vuelta. La Policía Nacional entrega importantes resultados en contra de las delincuentes que en Ipiales. El juego, la base de la enseñanza a una estrategia de la gobernación de Nariño en zonas rurales de Pasto.